Hola amigos y amigas de KL Vídeos, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate junto a nosotros de todo lo que sucede a nivel mundial. Recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal. Vamos con las noticias. Nuevo terremoto en Isla de Indonesia deja decenas de muertos. Al menos 37 personas murieron y muchas resultaron heridas en un violento terremoto que sacudió la isla de Indonesia en Lombok este domingo 5 de agosto, justo una semana después de otro sismo en el mismo lugar. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el nuevo sismo tuvo una magnitud de 7 grados Richter y alcanzó una profundidad de 10 kilómetros. Luego le siguieron dos temblores secundarios, uno de magnitud 5,4 y unas 20 réplicas más. Las autoridades de Indonesia lanzaron una alerta de tsunami, la que levantaron un poco más tarde. El agua del mar entró sin embargo en dos localidades costeras. El sismo se sintió con mucha fuerza en la vecina isla de Bali, que es uno de los destinos turísticos más populares de Indonesia, donde residentes y turistas salieron a las calles despavoridos. También provocó daños leves en la ciudad habanesa de Bandung a unos 955 kilómetros de distancia. Este es el segundo terremoto de gran potencia que sacude la isla de Lombok en una semana. El 29 de julio, un sismo de magnitud 6,4 pero mucho menos profundo dejó 17 muertos y destruyó cientos de edificios. En esta ocasión, la mayor parte de los daños se concentraron en la principal ciudad de Mataram. El número de muertos ascendió a 37. El balance anterior era de 19 víctimas mortales. Entre los muertos hay un bebé de un año y una persona de 72. Habitantes de la ciudad describieron una violenta sacudida que precipitó a la gente fuera de los edificios. Además de eso, en varios puntos de la ciudad se cortó el suministro eléctrico y los pacientes de hospitales tuvieron que ser evacuados. En imágenes difundidas por diferentes medios, se pueden ver a pacientes yaciendo en camillas fuera de una clínica mientras los doctores con batas azules se ocupaban de ellos. También, numerosos edificios resultaron dañados en Mataram. La mayoría de ellos eran inmuebles construidos con materiales poco sólidos. Indonesia es un archipiélago de 17.000 islas e islotes situado en el cinturón de fuego del pacífico que es una zona de fuerte actividad sísmica. Aunque el país registra numerosos sismos, la mayoría no han sido peligrosos. Sin embargo, en el año 2004, un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9,3 frente a la costa de Sumatra en el oeste de Indonesia dejó 220.000 muertos en varios países del Océano Índico. 168.000 de ellos eran de Indonesia. Enviamos mucha fuerza a la gente de Indonesia que lo está pasando muy mal con esta gran catástrofe nuevamente. Huracán Héctor intensifica su categoría. Pasa categoría 4. El huracán Héctor nuevamente retomó fuerza de categoría 4 con vientos de 215 kilómetros por hora. Así lo reportó el Centro Nacional de Huracanes. Héctor, por el momento, no representa una amenaza inmediata a tierra firme. Pero el Centro de Huracanes dijo que la trayectoria de la tormenta podía alcanzar el sur de Hawái a mediados de la semana. Al recalcar que las proyecciones a largo plazo son inciertas, el Centro añadió, es un buen momento para que todos en las islas hawaianas se aseguren de contar con un plan en caso de huracanes. El Centro de la tormenta está a unos 1950 kilómetros al este sureste de South Point Hawaii y se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora. Si usted vive en una zona de huracán, considere las siguientes medidas de prevención. Preparación para un huracán. Tome medidas básicas ahora para garantizar su seguridad en caso de que una tormenta azote su región. Suministros de emergencia que se necesitan. Abastezca su casa y su auto con suministros. Elabore un plan. Crea un plan familiar en caso de desastres. Evite las áreas inundadas. Tome medidas de precaución antes, durante y después de una inundación. Prepárese para evacuar. Nunca ignore una orden de evacuación. Protección de las personas mayores. Entienda los problemas médicos de las personas mayores. Protección de las mascotas. Haga planes para que sus mascotas estén a salvo antes, durante y después de una emergencia. Prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono después de una tormenta. Asegúrese que su detector de monóxido de carbono tenga pilas que estén cargadas. Deje los generadores afuera de la casa a por lo menos 20 pies de cualquier ventana, puerta o conducto de ventilación. Después de un huracán, sepa cómo evitar lesiones. Cómo asegurarse de que el agua y los alimentos sean aptos para el consumo. Y cómo limpiar el moho de un modo seguro. Recuerde que puede consultar otros recursos disponibles en el sitio web de la CDC. La CDC recomienda en forma especial que imprima toda la información importante antes del azote de un huracán. Los cortes de luz durante y después de un huracán pueden impedir que usted tenga acceso a la información en internet cuando más la necesite. Prepararse ahora puede ayudarlos a usted y su familia a mantenerse seguros. CliveX es una epidemia mundial que podría eliminar a 900 millones de personas y que tiene de cabeza a los científicos. CliveX es una enfermedad ficticia, pero de un día para otro podría convertirse en una amenaza real. Así de claro lo tienen los científicos de la Universidad de Johns Hopkins, quienes realizaron un simulacro sobre cómo reaccionaría la población mundial ante una pandemia. En ese sentido analizaron cómo sería la existencia de una enfermedad denominada CliveX, epidemia que podría contagiarse a través de la tos y ser similar a una gripe. Eric Toner, uno de los expertos que trabajó en el estudio, determinó que una patología de este tipo podría ser catastrófica. No tenemos capacidad para producir vacunas contra un patógeno nuevo en un margen de meses y no de décadas y carecemos de capacidades sanitarias globales que nos permitan identificar y controlar rápidamente un brote antes de que se vuelva pandemia, señaló el especialista. Al respecto efectuaron una simulación tomando como base el síndrome respiratorio agudo grave y los resultados no fueron positivos. Esto porque se generaría una pérdida de control de la epidemia, lo cual podría provocar el fallecimiento de hasta el 10% de la población mundial. Es decir, una cifra cercana a las 900 millones de personas. Cabe mencionar que ese punto se consideró la pandemia ocurrida el 2003 en base a esta enfermedad, la cual le costó la vida justamente al 10% de los cerca de 8.000 infectados al nivel planetario. Incluso el virus mató a 150 millones de personas solamente en sus primeros dos años. Va a suceder pero no sé cuánto, alertó el experto. Por lo mismo, los profesionales trabajaron con los políticos estadounidenses Tom Dutch y Susan Brooks, además de la ex directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para lograr la mayor realidad posible en la simulación y a su vez lograr trabajar en conjunto para poder evitar que suceda algún problema de esta índole en el futuro. El experimento tiene como objetivo despertar una nueva conciencia entre las autoridades políticas y sanitarias de los países desarrollados. Hasta ahora hemos tenido suerte, recuerdan los investigadores de John Hopkins, pero es posible que la próxima vez no sea suficiente. Como acaba de recordar recientemente John Barry, uno de los grandes expertos globales en pandemias y autor de la gran gripe, nuestra preparación global para una hipotética amenaza semejante recibe un aprobado raspado. El gran problema es que carecemos de una vacuna universal contra la gripe, por lo que la próxima mutación podría ser letal. En el escenario propuesto por la John Hopkins, el virus habría sido creado por el grupo llamado Un Amanecer Más Brillante, con el objetivo de reducir la población global hasta volverla a los niveles del siglo XVIII. Sin embargo, los responsables han recordado que en caso de que se tratase de un patógeno que apareciese de forma natural, la reacción no sería muy diferente. El informe del proyecto recoge las seis recomendaciones políticas que el centro propone a las autoridades estadounidenses para evitar que el experimento derive en realidad. Desarrollar capacidad para producir nuevas vacunas y medicamentos para nuevos patógenos en cuestión de meses. Ser pioneros en un sistema de seguridad social global, fuerte y sostenible. Construir un sistema de seguridad social nacional que pueda dar respuesta a una pandemia. Desarrollar un plan nacional para aprovechar todos los recursos del sistema sanitario estadounidense en una pandemia catastrófica. Implementar una estrategia internacional para tener bajo control las investigaciones que incrementen el riesgo de una pandemia. Y asegurarse de que la comunidad de seguridad nacional está preparada para prevenir, detectar y responder a esta clase de emergencias. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, suscríbete a nuestro canal, dale like, recuerda seguirnos en KL Noticias, nuestro otro canal de YouTube, también a través de Instagram y Facebook. Un abrazo muy grande para todos nuestros amigos y amigas de KL Vídeos.